Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a otra entrega del programa Nuestra Comunidad. En esta ocasión estaremos conversando sobre derechos laborales. También, si tiene como planes comprar una casa en este 2017, Ramón Ostolaza de ERA Evergreen Real Estate Company estará dando los consejos pertinentes. Y en este año que todo el mundo se prepara para rendir planillas y taxes, estaremos hablando con Dayanita Easterden y Rodolfo Padilla de Bookkeeping by Day. Esté pendiente a todo el contenido que tenemos para el día de hoy en su programa Nuestra Comunidad. Yo soy Ani Tejada. Bien, y como les comenté al principio del programa, me encuentro con Sat Nair, abogado de la firma de Nair and Dubois Love Fair. Bienvenido al programa Nuestra Comunidad. Muchísimas gracias, señora. Hoy vamos a estar hablando de un tema interesantísimo para la comunidad latina, que es acerca de los derechos y compensaciones que tienen aquellas personas que trabajan para alguien. Si una persona recibe algún tipo de problema dentro de lo que es el centro de trabajo, una herida, que se caiga o alguna situación fuera de lugar, ¿tiene ese empleado derecho a pedir compensación, a reclamar sus derechos, independientemente de si es legal o no? Usualmente sí, depende de los hechos específicamente de cada empleado. Pero si una persona está lastimada o tiene una herida en el trabajo, puede tener derechos dentro de la ley de Carolina del Sur. Se llama la ley de compensación de trabajadores. Y hay tres beneficios dentro de la ley de compensación de trabajadores. Tratamiento médico pagado por la compañía de seguridad de su empleador. Dinero por su tiempo perdido, justamente dos tercios del promedio de sus ingresos semanales. Y dinero al fin de su caso por cualquier daño permanente, son sus derechos generalmente, ¿no? Y su estatus no va a cambiar sus derechos. Aunque una persona es un documentado o documentado si tiene el derecho de trabajar legalmente o no, todavía tiene el derecho de compensación o beneficios dentro de la ley de compensación de trabajadores. Ese es un tema importantísimo porque muchas veces ese es el principal temor de muchos hispanos de reclamar sus derechos. En el caso de esas personas que no son empleados bajo nómina, sino que reciben dinero en efectivo, si tienen algún tipo de situación dentro de su área de trabajo, ¿pueden reclamar sus derechos en caso de que sufran alguna herida o alguna situación fuera de lugar? Muchamente sí. Aunque una persona recibe pago en efectivo, todavía tienen los mismos derechos. La pregunta es si nosotros podemos probar que la persona es un empleado y que la persona está recibiendo pago por el trabajo de su empleador, pero usualmente podemos probar algo así con el testimonio de la persona lastimada o de otro empleador o otro empleado o alguien así. O quizás tomarse fotos dentro de su lugar de trabajo para una manera de probar o eso vale o no vale la pena. Oye, absolutamente. Cualquier prueba que podemos usar para probar que la persona actualmente está trabajando para un empleador y es un empleado y es un tema muy común para mí. Yo trabajo con ese tema casi cada día en mi trabajo. So, usualmente no es un problema para probar que una persona actualmente está trabajando como empleado. Y en el caso de que, entre comillas, el empleado sea el que tenga la culpa, si sufre una herida, por ejemplo, ve que hay agua o le dicen no pasen por aquí. Y aún así lo hace. Si recae la culpa de ese empleado y recibe una herida por quizás no seguir órdenes, aún así puede reclamar derechos, puede pedir compensación. Usualmente sí. Usualmente sí. Dentro de la ley de compensación de trabajadores en este estado de Carolina del Sur, no importa si la culpa es del empleador o de otra persona o una tercera persona, no importa quién tiene la culpa. Usualmente. Depende de los hechos y es porque es tan importante discutir el tema con un abogado para aprender y saber qué son sus derechos dentro de sus circunstancias específicamente. Bien rapidito. ¿Qué debe hacer el empleado fuera de lo que son reclamar sus derechos? Primero, ¿qué debe hacer si recibe alguna herida o alguna situación se le da dentro de su trabajo? ¿Cuáles son los primeros pasos para entonces luego poder pedir compensación? La primera cosa es avisar a su empleador del accidente, conseguir el tratamiento médico que necesita y llamar a su abogado lo más pronto que sea posible para proteger sus derechos y saber qué son sus derechos en esas circunstancias. Hay un punto que me comentaba fuera de cámara y es que muchas personas se preguntan, si yo llamo al abogado, en este caso a NERD and the Wall of Firm, ¿tengo yo que pagar algo por esa consulta o cómo funcionan ustedes como abogados? Con mi firma, nunca. Nunca cobramos por consultas. Entonces, es muy importante para mí personalmente y profesionalmente no cobrar a la gente por consultas para que la gente pueda marcarme y juntarme para saber y aprender qué son sus derechos sin pago. Bueno, muchísimas gracias, señor Satner. Gracias. A ustedes ya lo saben. No importa su estatus legal, no importa si está de manera regular o no, usted puede tener sus derechos. Llame al abogado Satner de NERD and the Wall of Firm para que haga las cosas correctamente. Nosotros nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, estaremos conversando con el señor Ramón Ostolaza. Con él estaremos hablando de los principales pasos para comprar una casa ahora en este 2017. Ya regresamos. En Bookkeeping by Day entendemos la importancia de la declaración de tus impuestos. Por eso te presentamos un equipo profesional con experiencia capacitado en lo que tú necesitas. Preparación de impuestos personales y de tu negocio. Aplicación para ITIN. Auditorías Workers' Compensation and General Liability. Servicio de nómina. Registración de compañías. Te ayudamos a abrir tu propio negocio. Todo esto y más solo en Bookkeeping by Day. Simplemente tu mejor opción. Did you know that Conquist Insurance is more than a company? Conquist Insurance is an agency that provides you with reliability and effective customer service. We are committed. We are community. We give back. We are real. We give you solutions and support for your insurance needs. Through diligent work and listening closely to your needs. Emiliano's Cafe. The perfect place to have a great time with family and friends. We invite you to come in and enjoy the best coffee in town. Our delicious crips of Nutella and banana, Cuban tortas, Mexican sandwiches, and our famous chilaquiles. We have a variety of dishes in a very humble place. Emiliano's Cafe. Come in and try for yourself what makes this deliciously different. Encontrar el hogar perfecto para su familia es una de las decisiones más importantes en la vida. En ERA Evergreen Real Estate Company, nos aseguramos de hacer esa inversión la mejor. ERA Evergreen se enorgullece de contar con los más confiables realtors hispanos de la región. Nuestro compromiso con la comunidad latina es asegurar su inversión. Bienvenido a tu casa. Bienvenido a ERA Evergreen Real Estate Company. Únete a nuestra familia de auspiciadores de nuestra comunidad. Llama al 843-781-0010 o escríbenos a nuestracomunidadlatina.gmail.com. Aprovecha las tarifas de introducción y sé parte de nuestra comunidad. Y bien, este 2017 muchas personas hacen sus planes para lo que quieren lograr durante este año. Uno de ellos normalmente es la adquisición de una casa. Pero hay algunos aspectos que es importante tener en cuenta si tenemos como planes hacernos de un hogar. Y para ello estaremos conversando en esta ocasión con Ramón Ostolaza de ERA Evergreen Real Estate. Bienvenido al programa. Gracias. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Voy a comenzar con un punto interesantísimo. Sobre todo en esta área de Carolina del Sur en Bluffton. ¿Qué es lo que está pasando con el mercado que aparentemente está tan difícil? Bueno, lo que pasa es que todo el mundo quiere vivir en Bluffton. Bluffton es lo que le llaman el área, podríamos decir el área caliente, ¿verdad? La hot market, que ahora mismo. Entonces eso hace que sea más dificultoso conseguir una casa en esa área. Usualmente las casas en Bluffton han subido de precio. ¿Por la demanda? Por la demanda, sí. Hay mucho, como dije anteriormente, todo el mundo quiere vivir en Bluffton, pues entonces hace que el precio suba. Entonces, pues prácticamente los clientes que nos están llamando en los últimos tiempos les tenemos que decir, tienes que considerar otras áreas, ¿verdad? Tienes que considerar tal vez Hardeville, tal vez Richland, quizás hasta Buford. Porque para vivir en Bluffton necesitas más dinero que lo que necesitarías en una de esas áreas. Bueno, es una situación difícil. La mayoría de los hispanos, quizás por la cercanía con Hilton Head, prefieren vivir en Bluffton. Yo los entiendo, yo los entiendo bien. Ellos quieren estar cerca del trabajo, quieren estar cerca de las mejores escuelas. Y es entendible, yo quisiera también. Pero yo mismo vivo en Buford. Ya eso te da un adelanto de cómo está el mercado en el área. Ellos para poder vivir acá en Bluffton, pues tendrían que tener tal vez 30, 40 y quizás hasta 50 mil dólares más de lo que tendrían que tener en alguna otra área. En el caso de Hera Evergreen, que tiene hispanos que hablan español, que hablan español y que pueden ayudar de manera confiable a la comunidad latina. Aquí en Bluffton se busca mucho lo que es, como dijimos en un principio, buscar las casas para los hispanos. Pero muchas veces se da el caso de que esa casa la está vendiendo un realtor que quizás no habla español y que no pertenece a Hera Evergreen. Sí, yo siempre le dejo saber a mis clientes que no importa de qué compañía sea la casa que está en venta, no importa si tiene un rótulo de cualquier otra compañía, siempre nos llamen porque nosotros tenemos una licencia que nos permite vender una casa en cualquier área de Carolina del Sur. Ni siquiera tiene que ser en Bluffton, podría ser en Columbia o en Charleston. Si la casa tiene una rotulación de otra compañía, ya menos, como dijiste anteriormente, en Hera tenemos 63 realtors dispuestos para ayudar. Muchos de ellos hablan algo de español y tenemos dos que hablan completamente en español. Si usted quiere que se le atienda en su idioma y se le explique todo como tiene que ser, ¿verdad? La ley de bienes raíces es bien complicada. Y entonces pues hay que, yo soy uno que preferiría que me la hablaran en español para poder entenderla. ¿Se da caso o has recibido, en el caso suyo, has recibido clientes que le llaman, que quizás han estado trabajando con un realtor que habla inglés, y entonces quizás no saben o quieren una orientación en español? Pasa cada rato, pasa cada rato que la gente tiene un realtor que habla inglés y entonces se entera que hay alguien que le hable español. Entonces quieren cambiarse. Y pueden hacerlo, pero no pueden hacerlo en medio del proceso. Entonces también si, por ejemplo, están trabajando ya con un realtor, deben buscar la manera de que el realtor le explique lo más claro posible todo lo que necesita saber y le conteste todas sus preguntas. Pero no debería ser lo que hacen muchos de las personas que me llaman, que ya están con un realtor, entonces me llaman a mí como, le dicen second guessing, como que están tratando de ver si lo que ese realtor le está diciendo es verdad. Si ya está con un realtor, quédate con ese realtor. Y entonces, si no quieres trabajar conmigo, pues tenemos otra persona, otro realtor que completamente habla español y tenemos otro realtor que hablan algo de español. Somos 63 realtor, ¿verdad? Y podrían entonces buscar ayuda de nosotros que le vamos a hablar completamente en español. Esa es la ventaja, precisamente ya para cerrar. La ventaja de contactar, en el caso de la comunidad latina, de contactar a un realtor de ERA Evergreen que habla español. Sí, y algo que deben saber también los clientes es que la persona que está comprando una casa no tiene que pagar. O sea, el realtor no le va a cobrar, no le puede cobrar. La persona que siempre va a pagar por el uso del realtor va a ser la persona que vende la propiedad. O sea, que si usted me contrata a mí para que yo le venda una casa, yo le consigo la casa, no importa de qué compañía, y usted se muda a su casa y de su bolsillo al mío no llega un centavo. O sea, siempre que me va a pagar va a ser la persona que vende la propiedad. Bueno, muchísimas gracias, Ramón Ostolaza. No se vaya porque más adelante estará con nosotros nuevamente. Vamos a estar conversando un tema interesantísimo. Ustedes saben que ya muchos se preparan para lo que es la rendición de planilla. Y dentro de este tema vamos a estar hablando también de lo importante que es si quiere comprar una casa. Pero tras la pausa estaremos conversando con Bookkeeping by Day de mano de sus propietarios, Rodolfo Padilla y Dayanita Easterday. Ya regresamos en breve. Sexy by Nature, now with two convenient locations to serve you better, offering lingerie, costumes, novelties, oils and lotions. We want you to look and feel great. Whether it's an evening of fun or you're spicing up your relationship, we would love to help you make things more interesting. Visit us in our Riverwalk location in Ocatee or our new location on Hilton Head Island, directly across the street from Goodwill on Matthews Drive and explore what Sexy by Nature has to offer. Sexy by Nature, look great, feel great. Located on Hilton Head Island and Ocatee. ¿Estás pensando en comprar un carro? Ven a Stocks Use Car Center de Beaufort para que encuentres el auto de tus sueños. Contamos con el más amplio inventario de la zona. No importa si tienes tasa ID, licencia extranjera, poco o nada de crédito, pasaporte o matrícula consular, en Stocks Use Car Center te garantizamos que saldrás manejando. Llámanos hoy o visítanos en la 96 Robert Smalls Parkway en Beaufort. Hablamos tu mismo idioma. Stocks Use Car Center, el dealer número uno en venta de autos. En Bookkeeping by Day, entendemos la importancia de la declaración de tus impuestos. Por eso te presentamos un equipo profesional con experiencia capacitado en lo que tú necesitas. Preparación de impuestos personales y de tu negocio. Aplicación para ITIN. Auditorías, Workers' Compensation and General Liability. Servicio de nómina. Registración de compañías. Te ayudamos a abrir tu propio negocio. Todo esto y más solo en Bookkeeping by Day. Simplemente tu mejor opción. ¿Sabes que Conquest Insurance es más que una empresa? Conquest Insurance es una agencia que te da la responsabilidad y un servicio de clientes efectivo. Nosotros somos comprometidos. Nosotros somos comunidad. Nosotros nos damos. Nosotros somos reales. Nosotros nos damos soluciones y apoyo para tus necesidades de insurgencia. Y bien, vamos a enviar felicitaciones a los cumpleaños del mes de enero. Julieta Alonso celebra un año más de vida. Muchas felicidades para Julieta. También Adolfo Calves está de cumpleaños en el mes de enero. Y para la preciosa Dana, quien cumple sus tres añitos. Muchas felicidades y bendiciones para todos. Bueno, ya el año 2017 está corriendo. Muchos también lo están haciendo para preparar o presentar lo que es la declaración de impuestos o taxes, como muchos lo conocen. Nosotros tenemos en el día de hoy las personas de Bookkeeping by Day, expertos en esa materia. Sus propietarios, el señor Rodolfo Padilla y Dayanita Easterde. Bienvenido al programa Nuestra Comunidad. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Dayanita, ¿por qué es importante hacer la declaración de los impuestos? Es muy importante para declarar sus impuestos cuando uno recibe ingresos por varias razones. Uno puede ser que le toca pagar. Otro puede ser que recibe un reembolso. Si le toca pagar, hay que pagar para no pagar las penalidades o intereses en el futuro. Y también puede recibir un reembolso, que hay varios créditos que en nuestra oficina podemos buscarle para que le demos el mejor reembolso que usted merece. ¿Y qué se ocupa o se necesita para hacer la declaración de los impuestos? Normalmente, si usted es un empleado, su empleador le va a dar la forma W-2. Si usted es subcontratista, le van a dar la forma 1099. Pero si usted es un, por ejemplo, tiene su propio negocio, tiene que llevar los récords de la entrada de dinero y la salida del dinero, los gastos. También se ocupa copias del seguro social, acta de adanecimiento, el ITIN, si no tiene seguro social. Y también ayuda mucho si lleva una copia de sus taxes anteriores. Si usted tiene gastos del daycare, lugar de día de sus dependents, también hay que llevar esa forma. Si usted compró una casa y está pagando intereses, también es muy importante llevar la forma de los intereses. Ese es uno de los más importantes documentos que uno tiene que llevar. Señor Rodolfo, la señora Dayanita mencionó algo que fue el ITIN. ¿Qué es eso? ¿Qué es el ITIN? Ok, este número de ITIN es un número que te otorga el gobierno para, únicamente, es para poder hacer tu declaración de impuestos. Al no tener tú la capacidad o no reunir los requisitos para poder tener un seguro social, el gobierno te da esa oportunidad de que acudas a profesionales, en este caso puedes contar con nuestra ayuda, y podemos ayudarte a solicitar tu número de Tax ID, como le llamamos muy comúnmente entre nuestra comunidad. Este número es muy importante que la gente aplique o que la gente lo tenga, porque es con este número que tú te vas a dar, a decir, aquí estoy, porque el gobierno te está dando esa oportunidad. O sea, dejemos a un lado cómo es que llegaste a este país, cómo es que tú estás trabajando. A ellos no les importa eso. A ellos no van a compartir ningún tipo de información con otra agencia de gobierno, que nosotros no queramos que ellos sepan cómo es que estás aquí. Entonces, al tener tú ese número de Tax ID, puedes declarar tus impuestos, pagar los impuestos, hacerlo más, lo más, este, acercado a lo que dice la ley. Entonces, si tú tienes un ingreso, yo voy a pagar. ¿Qué pasa el día de mañana que tú puedes cambiar o puede cambiar tu situación migratoria? ¿Qué te va a decir, este, un juez de migración, por ejemplo? ¿Dónde están sus declaraciones de impuestos? ¿Usted hizo lo correcto? ¿Usted hizo lo propio para poder hacer lo que la ley dice? ¿Usted se acogió a ese beneficio que le estaba dando el IRS? Entonces, otra es, bueno, voy a comprarme una casa. ¿Qué pasa? Que le van a pedir su declaración de impuestos. Si usted no agarró en su tiempo un número de Tax ID o usted no aplicó en su momento, va a retrasar toda esa oportunidad que usted tiene para poder progresar y salir adelante y tener, en este caso, una casa, un carro. Bueno, hasta para agarrar un teléfono celular le es útil. Aunque no está hecho para eso, pero ese número le está ayudando. Es como se le dice en el Spanish English, es un plus. Así es. ¿Verdad? Es algo importantísimo, que no se pierde nada. Y continuando con el tema del delitín, ¿se debe o no se debe renovar una vez se saque el itín? ¿Ya no tengo que renovar más o hay que hacerlo? Ani, esta es una pregunta muy, muy importante y hay que hacer hincapié en esto, que el gobierno está renovando este número de Tax ID porque quiere verificar que toda la gente que ya cuenta con un número lo sigue usando. ¿Qué pasa? Que mucha gente hizo mal uso de este número. Hay gente que desgraciadamente sacó ese número para él o para poder poner a sus dependientes y poder poner más dependientes y más gente y más gente y más gente. Entonces, ese no es el objetivo. El objetivo de ese número es que usted lo use para su declaración de impuestos. Entonces, el gobierno está empezando a partir de octubre del año pasado a renovar los números que están con los dígitos de medio que tienen 78 o 79. Ese es el primer requisito. Ahora bien, si su número de Tax ID no tiene ni el dígito 78 o 79 en la parte de medio, usted no declaró ni el año, aunque sea uno de los años 2013, 2014 o 2015, usted tiene que renovar su número de Tax ID. Vamos a hacer una breve pausa. Ok. Pero vamos a continuar con ustedes y vamos a unir a nuestro panel a Ramón Ostolaza porque usted tocó un punto bien importante. El tema de si desea comprar una casa al momento también de rendir las planillas. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en breve. Emiliano's Cafe, the perfect place to have a great time with family and friends. We invite you to come in and enjoy the best coffee in town. Our delicious crips of Nutella and banana, Cuban tortas, Mexican sandwiches, and our famous chilaquiles. We have a variety of dishes in a very humble place. Emiliano's Cafe, come in and try for yourself what makes us deliciously different. Encontrar el lugar perfecto para su familia es una de las decisiones más importantes en la vida. En ERA Evergreen Real Estate Company, nos aseguramos de hacer esa inversión la mejor. ERA Evergreen se enorgullece de contar con los más confiables realtors hispanos de la región. Nuestro compromiso con la comunidad latina es asegurar su inversión. Bienvenido a tu casa. Bienvenido a ERA Evergreen Real Estate Company. Sexy by Nature, now with two convenient locations to serve you better. Offering lingerie, costumes, novelties, oils, and lotions. We want you to look and feel great. Whether it's an evening of fun or you're spicing up your relationship, we would love to help you make things more interesting. Visit us in our Riverwalk location in Ocatee or our new location on Hilton Head Island directly across the street from Goodwill on Matthews Drive and explore what Sexy by Nature has to offer. Sexy by Nature, look great, feel great. Located on Hilton Head Island and Ocatee. ¿Estás pensando en comprar un carro? Ven a Stocks Youth Car Center de Beaufort para que encuentres el auto de tus sueños. Contamos con el más amplio inventario de la zona. No importa si tienes TAS ID, licencia extranjera, poco o nada de crédito, pasaporte o matrícula consular, en Stocks Youth Car Center te garantizamos que estaldrás manejando. Llámanos hoy o visítanos en la 96 Roberts Moss Parkway en Beaufort. Hablamos tu mismo idioma. Stocks Youth Car Center, el dealer número uno en venta de autos. Únete a nuestra familia de auspiciadores de nuestra comunidad. Llama al 843-781-0010 o escríbenos a nuestra comunidad latina arroba gmail punto com. Aprovecha las tarifas de introducción y sé parte de nuestra comunidad. Bueno, continuamos con el tema de la rendición de planillas. Sí, hay algo que me gustaría saber, Dayanita. ¿Desde cuándo las personas pueden comenzar ya con ese proceso de rendir? Ok. El gobierno ya va a empezar a procesar los taxes en enero 23. Uno los puede empezar a hacer, pero nosotros no los podemos enviar hasta el 23 de enero. Ok. Y o sea que ya está, como diríamos, ready. Sí. A partir del 23. Ustedes están listos para, ya están trabajando. He visto fotos de ustedes en Facebook trabajando hasta tarde en la noche. Sí. Eso es importante. Sí, el gobierno empieza el 23, abre para uno poder enviar todos los documentos electrónicamente, lo que es la planilla, la declaración de impuestos. Ellos van a empezar a emitir cheques o reembolsos a partir del día 15 de febrero, aunque en algunos casos la gente va a venir recibiendo su dinero hasta después casi del 27 de febrero de este mes. ¿Y por qué? ¿Hay algún cambio? El gobierno está haciendo muchas revisiones a las planillas, por eso les pedimos encarecidamente que acudan a un lugar donde le hagan sus planillas bien hechas, que esté seguro de que le están llenando las cosas correctamente. Ellos van a fijarse mucho en lo que son sus dependientes, ya sea si usted tiene un seguro social y tiene dependientes con seguro social, el crédito es mucho más grande, el reembolso es mucho más grande. Entonces hay ahí algunas cosas que la gente a veces acude o hace para poder agarrar más dinero. Algunas artimañas. Así es. Otra cosa es el abuelito, el primo, el sobrino, el tío y el perro. En este caso no se puede, pero casi quieren poner a toda la gente. Sí, sí, sí. Hasta el difunto a veces ponen. Entonces, cuidado, ojo con eso, porque todo este tiempo que el gobierno está tardando es para poder checar ese tipo de declaraciones. Otra cosa que es muy importante es que no inventen gastos en su declaración de impuestos. Si usted no tiene un gasto, no lo ponga, porque también es otra de las cosas que el gobierno está auditando en estos días. ¿Qué pasa? Que tengo un ingreso alto, pero invento gastos y viene el gobierno, te hace una auditoría, te pide que demuestre los gastos y no los tienes. Y no tiene forma. Pero precisamente hablando de ese aspecto, en el caso de Ramón Ostolasa, hay una situación que se da, que él lo ha mencionado ya en el programa anterior, y es que hay personas que dicen ganar una cantidad, pero declaran otra diferente. Y ahí está el problema para adquirir una casa, ¿verdad? Sí, se ven perjudicados al final, porque entonces cuando traen la planilla o los taxes, que el banco está investigando para hacerle el préstamo, pues resulta que reclamaron tantos gastos que al final no le sobró nada. Entonces el banco dice, pues entonces, ¿cómo me va a pagar el préstamo si todos los gastos en el negocio? Me imagino que... En el caso de ustedes, que por lo que ya hemos sabido, ustedes trabajan de una manera bien responsable, bien seria, pero hay un aspecto que ustedes no pueden dominar, y es que si una persona no le presenta a ustedes lo que ellos ganan, ya ahí ustedes prácticamente no pueden hacer muchas cosas. Entonces, ¿cuál es el consejo que ustedes podrían darle? Usted mencionó algo bien interesante, el gobierno está mirando cautelosamente todas las declaraciones. El consejo que yo les puedo dar, y bueno, Yanita, lo que nosotros hacemos ahí en la oficina es que nosotros nos basamos a lo que usted ganó basado a su ingreso que tiene en sus statements del banco. Entonces, usted viene con nosotros, nos trae sus dos estados de cuenta y se olvida. Nos toca a nosotros sacar los totales y decirle, bueno, usted ganó esta cantidad de dinero, usted gastó esta cantidad de dinero, pagó esta otra, tuvo sus contratistas, tuvo empleados, ese ya es nuestro trabajo. Y ahí es donde a veces viene la gente y me dice, pero yo tengo este extra que hice de gastos. Entonces, por ejemplo, si quieren venir con Ramón y les dice, ok, necesito una casa, o quiero comprar una casa, y él les va a pedir su reporte de impuestos. Sí, por favor, el que quiera comprar una casa, no es como que me desperté hoy, ah, voy a comprar una casa y ya la compré. Tienen que prepararse. Entonces, pues, si van a comprar una casa, tienen que ir donde Dayanita o, ¿verdad?, a Bookkeeping by Day y decirle, yo estoy planificando comprar una casa. Entonces, pues, ya ellos saben que en el futuro, en el próximo año, en los próximos dos años, esas planillas tienen que estar bien documentadas para que el proceso sea más fácil. Así es. En el caso de los documentos, se requiere, es importante, ya para cerrar, es importante que las personas, ya sea los gastos y los ingresos, les lleven a ustedes prueba, porque también está en juego el trabajo de ustedes ante el gobierno. Claro, claro, claro. ¿Qué les podría ya, para finalizar, decirles, recalcarles a la persona, Dayanita, para que traten, para que reciban el mayor ingreso posible, pero también acogido dentro de la ley? Ok, si uno tiene su propio negocio, es muy importante que lleve bien sus cuentas. Entonces, se le aconseja que abrir una cuenta de negocio en el banco, usar su tarjeta débito o crédito, evitar compras en cash. Y también, igual como comentó Rodolfo, hay buenos créditos de sus dependentes que para nosotros le vamos a ayudar para buscar los mejores créditos para que tengan el mejor reembolso que uno merece. Discúlpeme, y de mi parte, también tienen que documentar mensualmente las ganancias y los gastos para que al final no lleguen con ese montón de papeles y documentos que complican la cosa. O sea, si lo hace mensual, yo estoy seguro que ustedes tienen un plan para eso. Sí. Pero si lo hace mensual, pues entonces se le hace mucho más fácil a la hora de comprar la casa. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Señor Rodolfo Padilla y Dayanita Easterde de Bookkeeping by Day, también a Ramón Ossolaza de Era Evergreen Real Estate. Si está pensando, si tiene un negocio, recuerde que Bookkeeping by Day es la compañía perfecta para llevar sus cuentas claras. Nosotros nos despedimos. Agradecemos de todo corazón la sintonía. Nos encontramos en otro programa. Mi nombre es Ani Tejada. Ani Tejada. ¡Gracias!